Un rayo acabó con la vida de un caballo mientras su dueño resultó afectado luego de ser alcanzado por la descarga eléctrica. Ahora él vive para contar los detalles con nuestro periodista Kevin Arrieta. Eran las 4 y 30 de la tarde de este lunes cuando en Managua caí un torrencial aguacero. Humberto Ezequiel González Salgado se encontraba junto a su caballo debajo de un árbol de tigüilote frente a su casa de habitación ubicada en el barrio Vía Dignidad en el 7 de la capital, sin imaginarse que un potente rayo caería en el animal e iba a ser alcanzado por la descarga eléctrica que lo mandaría directo al hospital alemán nicaragüense. La mañana de este martes encontramos a González Salgado recuperándose en su humilde vivienda luego de permanecer toda la noche en el centro hospitalario. El dolor es aquí en la columna pero dicen que eso es de lo gordito que estoy, es lo único y me recetaron, me dieron este ibuprofén. Yo estaba en el hospital y pensé que porque me habían dicho que el café estaba comiendo pero yo sabía que estaba muerto porque yo miré los últimos momentos del caballo, me miré. Y cuando yo lo miré fue como que se me estaba viendo porque me pegó en mi boca. Y me agachó la cabeza y yo miré las últimas patadas que Dios despacito las dio pero yo no miré esto porque yo estaba bien. El joven de 28 años de edad pensó que su vida acabaría. Ahora le da gracias a Dios por la nueva oportunidad para contar esta pesadilla que le quitó a Palomo, el caballo que por un año y medio utilizó para realizar todo tipo de trabajos. La situación en la que vive no le permite poder comprar otro caballo, es por eso que solicita ayuda para continuar trabajando ya que es el único sustento de su familia. Sí, necesito una ayuda, bueno no sé, con lo que pueda, si puede ayudarme, si me pueden ayudar, porque sobre el carro tú me quedo, no sé sobrevivir, y si lo que le toque el corazón para ayudarme. Ya que no me den el caballo, pero que me den algo para recoger, para volver a comprar el caballito, lo necesito. Yo les pido de corazón a cualquiera que los pueda ayudar, para que él pueda realizar sus sueños otra vez para volver a trabajar con su carretón y su caballo, que si los pueda ayudar, que si hay alguien, que Dios le toque su corazón. Si desea apoyarlo puede hacerlo al número de celular 76 00 25 0 5 para Acción 10, Kevin Ngarieta.